Bienvenidos a La Máquina de Pensar, cómo están, cómo lo están pasando, cómo lo pasaron anoche. Quiero decirles que tenemos a Jorge Pozzi ahí en Controles de Misión y que tenemos también al Flaco Germán en la puesta a punto de este programa que empieza ahora. Muy bien, ahora le damos la bienvenida, vamos a recibir al poeta Andrés Echavarría. ¿Cómo andas Andrés? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre contento de estar acá acompañándome. Andrés Echavarría, bueno, es un hombre que siempre está desde la Biblioteca Nacional o desde la poesía, está ayudando o colaborando junto con La Máquina de Pensar, pero esta vez viene como poeta para presentar su último libro, La Plaza del Ángelus. Es un libro, ya lo habíamos conversado cuando yo lo recibí acá, estaba Rafael Courtoisí en ese momento y los dos quedamos maravillados por el diseño. Lo que fue el diseño es un libro muy, pero muy especial. Bueno, sí, tuve la suerte de contar con la adhesión y el trabajo de Maca, Macachino en el diseño, que de alguna manera Maca tiene un trabajo muy particular y atendiendo cada uno de los libros, de los títulos que le llega. En este caso lo tuvo mucho tiempo al libro, y bueno, y terminó con esa interpretación de hojas que se van deteriorando, que tiene mucho que ver con la poesía, creo yo, y desde la interpretación de él, y contribuye sin duda al libro objeto. Y también los dibujos de Enrique Azugaray, un amigo que trabaja muchísimo en Barcelona, viaja, y es un dibujante que me gusta mucho y que me pareció muy bueno que también se integrara al proyecto. Estamos hablando que la Plaza de Langerous es un poemario en torno a una plaza, en torno a un mendigo, y la interpretación que le da Maca, y ahora voy a hacer una bestialidad, voy a hacer un reduccionismo, pero lo que hace Maca es, por un lado, usar estos dibujos, que algunos son carbonillas, que están también desvaídos, y por otro, presentar, intercalar entre las poesías, donde están estos dibujos, y los poemas están escritos al comienzo normalmente, como uno ve un poema generalmente sobre una hoja en blanco, pero pronto, al tercero, al cuarto, al quinto poema, esa hoja en blanco empieza a experimentar cambios, empieza a estar con un doblez, empieza a estar un poco arrugada, empieza a ir arrugándose, y va continuamente así, en un proceso, hasta que llega el índice del poemario, donde es prácticamente... Un deterioro. Un deterioro, como vemos los papeles, desgraciadamente, que salen del contenedor, y vemos en la vereda, bueno, exactamente así, todo ese es el fondo de los últimos poemas de este libro, obviamente se trata de poemas escaneados sobre ese fondo. Sí, bueno, digo, creo que ahí está la interpretación de Maca, con la que me quedé muy contento, porque el libro concibe un espacio deteriorado, abandonado de una plaza, con hamacas rotas, con perros, con... de pronto todo un clima de vacío, de hueco, incluso con un indigente viviendo en esa plaza. De ahí el Angelus, la posibilidad que la tomo desde un símbolo cristiano. Bueno, el Angelus es un rezo que tiene la Iglesia católica, y que de alguna manera convoca el espíritu, convoca... Todo esto dicho o tomado como un símbolo, yo no soy practicante de ninguna religión, pero me gustó el símbolo ese, que en un lugar muy abandonado, con un silencio particular, a ese lugar le llegue el espíritu, o algo que puede dar una posibilidad, y puede de alguna manera a ese silencio darle una voz, a ese silencio del abandono, a ese silencio... Y me gustó alguien que me comentó que le pareció un libro sobre el silencio, justamente, porque eso me dio pie para hablar de muchos silencios, del silencio de una fotografía, con la que me encuentro después de mucho tiempo, con el silencio de los desaparecidos, me animé un poco a ese tema, que no es fácil abarcarlo sin caer en algún lugar común, el silencio del despojo, el silencio del tiempo, ese silencio que es importante encontrarlo, pero a su vez es necesario e importante también encontrar una respuesta en ese silencio, por eso también utilicé el epígrafe de la folga, todo ese ruido para hacernos creer que el silencio no existe. Cuando hablás del ángelus, estaba pensando, yo no sé exactamente, pero como que el ángelus, creo que es una oración del atardecer, creo, y digo, por lo menos le cae bien a esta plaza, a esta plaza del ángelus, que fuera del atardecer, en el sentido de, bueno, cuando las cosas van poniéndose más desvaídas, van perdiendo intensidad, y lo cual lo hace más triste, digamos, a todo el panorama. Claro, porque justamente es el temor a la noche, el ángelus lo que hace es repasar la anunciación, el ángel que viene a anunciar la concepción, pero la noche es temida generalmente por todo lo que encierra, entonces el ángelus en principio se rezaba cuando amanecía y cuando atardecía. En algún momento, y sobre todo en Europa, y dentro de la poesía de la folga, es citada como campanas, hay un toque de campanas de las iglesias, que de alguna manera convocan al ángelus, y por eso lo utilizo también, esa imagen de las campanas, y utilizo una palabra que me ha resultado curioso, de que a varias personas les ha llamado, a los que han leído el libro, les ha llamado la atención, y me lo han hecho saber, que es la palabra acúfeno. Todo el mundo está diciendo, ¿qué quiere decir? Este libro tendría que venir con un papelito, tipo diciendo acúfeno, ¿qué significa acúfeno? Acúfeno es un sonido imaginario, generalmente es un sonido que no existe, que está solamente dentro de la persona, que lo siente o lo sufre, puede ser un padecimiento tratable. Puede ser como una especie de defecto del oído, o una alucinación sonora. Me gustó esa definición que hiciste Pablo, me gustó mucho, creo que es una alucinación sonora, y lo tomo como símbolo, porque también puede ocasionarlo un aturdimiento, una persona que escucha sonidos muy fuertes, puede quedar después con el sonido acúfeno. Y eso me pareció un símbolo muy interesante, también para lo que me propuse en el poemario, o sea, ese silencio. Yo cuando leí una parte que era como médica, también decía, entre otras cosas, que podía ser como un silencio también, en medio de una conversación, o sea, una cosa intempestiva, que no te hace escuchar nada, o sea, perdés el contacto con el ruido ambiente. Exacto, sí, sí, sí. Ese sonido lo interpreto también como un estado, un estado mental, espiritual, algo que queda. Me pareció una buena imagen para hacer un nexo, un contacto entre ese despojo y las distintas interpretaciones del silencio. Yo cuando decimos de acúfeno, a mí me sorprendió porque el primer poema se llama acúfeno 1, pero después hay acúfeno de una prostituta, por otro lado hay acúfeno del ángel, bueno, hay el aliento del ángel, pero hay acúfenos por varios lados de este... Y dentro de los versos aparece la palabra. Claro, claro, una palabra que aparece en un poemario que también me pareció, eso te lo comenté, me pareció como muy culto, pero para no irnos por ese lado, digamos, yo te quería comentar que releyéndolo, lo que sentí yo, lo que noté yo, que uno de los ejes de este libro, de este poemario, La Plaza del Ángelus, es precisamente el de la comunicación. Sí, sí. El tema de la comunicación. Otros poetas tienen el tema del tiempo, otros poetas tienen el tema del devenir o del de la muerte. En este me pareció como era aquel de la comunicación. Y precisamente cuando arranca con este epígrafe de la Forge, que hay un detalle que, claro, en radio no se puede decir, hay que aclararlo, ¿no? El epígrafe dice, y todo ese ruido para hacernos creer que el silencio no existe. Pero el silencio está escrito con mayúscula. Es un silencio mayor. Sí, sí, que incluso, bueno, digo, sin querer pretender irme por las ramas, pero la Forge era budista, y para los budistas tiene dentro de la meditación un significado muy importante y profundo, el silencio, esa meditación, y ese convocar también a su manera, y desde los códigos del budismo, un ángel, o es una presencia que es inspiradora y que les dé una respuesta. El tema tiene que ver con el aturdimiento. Por ejemplo, hoy citabas el acúfeno... Pero precisamente el aturdimiento es algo que rompe la comunicación. Exacto. Quiebra la comunicación. Exacto. Y muchas veces no queremos admitir que es un ruido para confundirnos y no hacernos percibir ese silencio que por ahí, del cual de repente sale más sabiduría. En algún poema que se llama El silencio de la luz, digo eso, que el silencio es origen de palabras más sabias, muchas veces, ¿no? La idea, digamos, del acúfeno, para un poco insistir con la palabrita, pero digo, tiene que ver con una especie de aturdimiento interior, una alucinación sonora interior que hace que uno no escuche o se rompa la comunicación con el otro. Exacto. O visitaste otro poema, El acúfeno de la prostituta, ¿no? De alguna manera es un encuentro sensual, es un encuentro intenso, pero cargado de un silencio dramático también, ¿no? Sí, bueno, en ese poema en concreto se habla como que se corta, se corta algo de la... Hay algo muy duro, hay algo muy cortante en el aire, una comunicación que es y no es al mismo tiempo, ¿no? Hay todas unas posibilidades de ruido en nuestro... Hay otro, Ángel Lusnimio también de alguna manera convoca lo que es la rutina, levantarse, vivir, trabajar. Todo eso ocasiona un ruido, hay un silencio detrás. Y de pronto al querer crear, concebir esa plaza despojada y en un rincón, en un costado, abandonado por el propio hombre, de alguna manera me pareció un sitio ideal para desde dónde salir para crear algo diferente, una posibilidad alternativa. De ahí todos esos... Fueron surgiendo los poemas que los trabajé mucho tiempo, es un libro que lo he trabajado mucho tiempo. Por ejemplo, simplemente quiero decir, en Acúfeno a una prostituta, los últimos dos versos dicen, comparto en el empuje de unas pinzas que cortan en lo oscuro la palabra. La palabra que es algo para comunicar, aquí es cortado. Y una y otra vez, por eso yo te decía que, para mí, uno de los ejes de este poemario es la comunicación, o la comunicación que se corta. Y por eso hay... Porque me sorprendió también. No solo se habla de la plaza, del Angelus, del mendigo, o del niño que se droga en la plaza, o de la prostituta que pasa por ahí, sino que hay otros poemas que, por ejemplo, son dedicados a Morse, o a Alexander Graham Bell, que son... A Beto, en sí. Claro. Pero en el caso de estos dos inventores, son obviamente gente vinculada a la comunicación. Y de una manera de llevar la comunicación. Y en los dos poemas, tanto el de Graham Bell como el de Morse, se habla de la incomunicación, a través de ese invento. Sí, sí, sí. Digo, bueno, esa era la idea. Digo, también de las distintas formas que puede tener la comunicación, ¿no? Y sí, sí. Sentí que... Quise abarcar, o quise... O fueron apareciendo, mejor. Y dentro del código de la poesía, yo primero que no soy un narrador, me siento antes que nada un poeta, y la poesía me da la posibilidad de decir cosas que otras maneras de usar la palabra no me hubieran permitido. La poesía yo creo que tiene ese drama de sentir que la palabra no es suficiente. Entonces uno la esfuerza, la trabaja de una manera especial, permitiéndose una sintaxis determinada, permitiéndose neologismo que de pronto no serían admitidos o tan fácilmente admitidos dentro de la narrativa. Para hablar de algo tan abstrato también, ¿no? No, y para tratar de hablar de algo, como decía un escritor español, como que el fin último de las palabras es ir más allá de sí. O sea, tratar de alcanzar más allá de, como yo digo caballo, pero la idea es tratar de decir algo más que no se puede nombrar, pero que se puede aludir de repente, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es el drama y la solución al mismo tiempo de la poesía, ¿no? Y creo que solamente en poesía, por lo menos a mí, quizás otro lo pueda hacer, y ahí se podía llegar a esta temática, hablar del silencio, de la comunicación e incomunicación. Claro, claro. Por ejemplo, se habla, hay un poema de Ecos, hay otro poema sobre una celosía. La celosía es una ventana que permite ver cortado, digamos. Exacto. Se comunica, pero a la vez no comunica totalmente. Claro. Hay uno que se llama, obviamente, La Palabra, y también se habla del fracaso. Digo, hay un acúfeno mudo, hay otra poesía que se llama Muda, en fin, y obviamente están los acúfenos, que esos ya hablábamos, que tienen que ver con lo mismo. Fotografías, hay dos fotografías, dos poemas dedicados a la fotografía. Sí, exacto. Que es otro tipo de comunicación. Sí, y los dos, creo que esos dos poemas quedaron, salieron con una carga dramática. Uno tiene que ver con la fijación de la imagen de una familia, y una fijación en el tiempo de esa imagen, del padre que no va a envejecer, de la madre que va a quedar con ese color de pelo del niño, con esa estatura, y esa posibilidad silenciosa, o ese testimonio silencioso desde un cajón. Después el otro tiene que ver al revés, con encontrarse con una fotografía de alguien que hace mucho tiempo que no se ve, y esa incomunicación entre la fotografía y la persona que siente, se siente provocado, se siente sensible frente a esa imagen. Creo que estamos rodeados de esos temas, o por lo menos a mí me pasa todo el tiempo. Nos rodeados de comunicación, de medios de comunicación, y a la vez estamos más incomunicados que nunca. Ah, yo creo que sí. En otro poema también hablás de una carta, por ejemplo, que es un medio de comunicación más antiguo, si se quiere, y también está el tema de tratar de leer entre líneas, a ver, ir más allá de las palabras, a ver qué quiere decir la otra persona. Exacto. Es que cada uno va a hacer su interpretación, muchas veces, al recibir una carta, a un mensaje. Existe el terreno sensible de cada uno frente a todo eso. Creo, de todas maneras, y apuesto a que todo eso, de manera quizás paradójica, nos comunica, porque son vivencias que me animo a creer que son comunes, el encuentro con una fotografía, con una carta, con... Pero nos comunica, pero en la incomplicación. Nos comunica en la comunicación. Porque acá son todas evidencias de incomunicación, de momentos en que uno llega a algo más, pero... Es que, por ejemplo, hay algunos poemas que tienen una carga... Comunica o no comunica. Pero tiene que ver con cada uno. Hoy sí hablabas de la celosía, de encontrarse con un cuerpo desnudo, dividido en franjas de luces que son proyectadas desde la ventana. Esa es una visión particular, sensible de cada uno. La pareja, en ese momento, quizás esté pensando en algo totalmente diferente. O esté durmiendo, simplemente. Hay una sensibilidad que tiene que ver desde cada uno. La comunicación de la poesía, creo que cuando logra el milagro... Por favor, no estoy hablando de mi libro, estoy refiriendo a grandes poetas que he leído y que me han conmovido. Tiene que ver con eso, con uno instruir, llegar, percibir de que hay algo, hay una experiencia vital en común. y que esa experiencia vital es más rebelde de pronto que la rutina, que el traginar diario. Ese ruido. Y que atraviesa todo el ruido y todos los medios de comunicación que están en el medio. Exacto, exacto, exacto. En un momento que yo creo que de los pocos, por lo menos, que yo noté de comunicación en este... Es decir, todo el libro sobre la comunicación. Yo te dije al principio que para mí es todo el libro sobre la comunicación. pero en uno de los pocos que yo noté que el yo lírico, el poeta, se comunica especialmente en un momento en que él se abstrae de los ecos, de la risa, de la sonrisa, del ruido y se refugia en las palabras. Intenta el poema y no sabe si lo va a lograr. Y sí, bueno, ese es el drama, claro, muy bien. Sí, sí, sí. También me sirvió como esa posibilidad marginal la presencia de un vagabundo, un indigente que está presente en muchos poemas y que necesita o recibe en algún momento el auxilio del ángel, ¿no? La posibilidad de alguien abandonado, alguien de cara de pronto al cielo, a las estrellas, a un montón de elementos que para él desde ese quedarse a un costado tienen otra interpretación que no la tenemos nosotros. Nosotros muchas veces transitamos debajo de un cielo de una noche sin darnos cuenta de qué nos está diciendo, qué presencia tiene, ¿no? A veces el vagabundo en su drama tiene otra manera de contactarse con esos elementos. Sí, sí, de mirar, es una mirada distinta, digamos, de este ruido circundante, que es una mirada marginal, por eso se llama marginal, entre otras cosas, ¿no? Exacto, exacto. Andrés Echeverría, después de la pausa continuamos aquí, amigos, en la Máquina de Pensar conversando sobre La Plaza del Ángelus, un poemario de Andrés Echeverría. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí, en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre La Plaza del Ángelus, de Andrés Echeverría, es un poemario, uno de los últimos poemarios editados por la editorial Yau Gurú, con un bellísimo diseño de Maca, que ya hemos conversado, y con unos muy lindos dibujos de... Enrique Sugaray. Enrique Sugaray, bueno, un detalle que no dije, también hay una contratapa a cargo del poeta y narrador Enrique Estrassulas, nada menos. Me decías que este libro se va a presentar... Sí, el jueves que viene, o sea, el jueves 15 de marzo, en Fundación Unión, es Plaza Independencia 737, frente a la Plaza Independencia al lado de Radisson. Sí, 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 que ahora está, ahí ocurre todo, todas las presentaciones, Eduardo Nogarera, en fin, un montón de gente que se presenta, o que hace espectáculos. Va a cerrar ahí también algo de sonido, que la cantante, la soprano, Janelle López, que va a interpretar una canción de cierre, y el libro va a ser presentado por Hélder Silva y por el propio Mac. Sí, Hélder, un gran poeta también. La Plaza del Ángelus, comentamos simplemente para centrar un poco esto, es que este poemario, yo lo veía que estaba en torno a la comunicación y con esas variables, digamos, con esas variables del lugar que son la plaza, el mendigo, el ángelus que viene por la tarde, ¿no? Esa oración, o ese espíritu, esa variable que no, nadie espera, ¿no? Esa posibilidad más sabia, de pronto, esa posibilidad espiritual que no tiene a veces el sonido, la rutina, o sí la tiene en la medida de que sepamos encontrarle esa metafísica, esa otra posibilidad, no agobiante, ¿no? Digamos, la que sería una posibilidad no utilitaria, a ver, a ver si, no quiero meterme mucho en eso, pero digamos, en general, la comunicación, como estamos encarados, es utilitaria y en esa utilidad parece que dejamos fuera las cosas más importantes. Exacto, nos sentimos sensibles y muchas veces yo creo que nos refugiamos en ese aturdimiento como una manera de no escuchar. Quiero creer y quiero apostar a que existe esa posibilidad de escuchar, del silencio, del atender. Creo que si no, no tiene sentido el arte. Yo recuerdo que Américo Espósito, un discípulo del taller de Torres, a quien quise mucho, decía, he hecho el ejercicio del taller de Torres de mirar ese vaso y no ver ese vaso, ver algo orgánico, ver otra posibilidad que tiene ese vaso, no simplemente lo utilitario de tomar ese vaso para que me sirva. Porque precisamente en esa dinámica utilitaria uno termina no viendo el vaso. Exacto. Ni siquiera viendo el vaso. Exacto, pasa a ser parte de ese ruido, de ese, usarlo sin nada. Y en ese ruido uno llega al final, puede llegar a un aturdimiento interior, a una, ¿no? Claro. A una alucinación sonora interior, ¿no? A un acúfeno. A un acúfeno famoso. ¿Qué necesidad tiene el arte, digo, porque nosotros precisamos permanentemente mirar un cuadro, una escultura, participar de una experiencia artística que nos dé otra posibilidad, otra visión, leer, ni qué hablar, esa instancia en solitario, es muy necesario. Aparte yo creo que es un ejercicio que hay que enseñar, digo, que de una manera y que de muchas maneras y con mucha fuerza Pablo vos lo hacés, desde la radio, desde tu programa, desde tu gestoría, desde tu escritura como narrador, o sea, el llevar, el posibilitar eso otro, esa otra visión, esa otra manera. Creo que en todo eso está lo alternativo a la rutina y al aturdimiento, o sea, la diserción. al vértigo de las comunicaciones, al vértigo de la tecnología que nos rodea y que nos va acelerando la vida cada vez más y nos va aturdiendo. En ese aturdimiento, digamos, que sufrimos todos y no logramos frenarlo, si no logramos enlentecerlo y fijar la mirada en algo que quizás es periférico o marginal, pero que puede ser muy importante, está una salida. A ver si nos podés leer a nosotros, a los amigos de La Máquina de Pensar, te voy a pedir, Ariel, es este poema que yo estaba aludiendo en el bloque anterior de alguien que en ese ruido colectivo dice, bueno, me corto solo e intento una comunicación. Ariel, dice, mis ojos hoy están en otro lado, que me perdonen todos este día, me debo a la estrategia del desahucio, algo así como jugar con estos naipes, apilarlos para luego repartirlos y esperar a que me toquen buenas cartas, al jugar un mano a mano con la nada, afuera estalla sin razón una libélula y yo descanso en mi recreo de quimera, que me disculpen los discursos por ahora, pero si pierdo esta partida no tendré más remedio que volver a mi rutina. Sí, lo que decíamos, después hay una, hay varios palabras mudas sobre la mudez precisamente, digo, todo en torno a la comunicación o la incomunicación y el sonido, sí, el acúfeno de los desaparecidos, eso tiene que ver con otro corte, digamos, de la comunicación más... Sí, 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 bueno, partí de una experiencia concreta de que se encontraron tres cadáveres en Colonia que nunca se supo o se ha investigado, pero sobre todo la experiencia en la dictadura de que se anunciara en un periódico se encontraron tres cadáveres, se mintiera de que eran supuestamente caídos de un barco coreano. Claro, que venían hinchados del mar, por el mar, entonces decían que eran coreanos. Y no tenían nombre, pero sí tenían nombre, pero eran un silencio que decía cosas. Fueron enterrados en Colonia con tres tumbas CNN. Exacto, 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 y era un silencio que decía cosas y todos sabíamos que estaban diciendo cosas, pero en ese momento era impuesto ese silencio y muchos años después, estamos hablando de 30 años después, recién empiezan a tomar nombres y palabras. Empiezan a comunicar. El 35, en el 35 está el mar, el mar se llama el poema, el mar acúfeno de los desaparecidos. Acá, el mar acúfeno de los desaparecidos. Horror sobre la playa los tres muertos del agua, es uno el que se hamaca entre las olas sin rostro, el otro lava el nombre y se disuelve en la arena, el último ha quedado en caracoles impreso y suelta su silencio como un pez sin destino. En unos cuantos años llamarán a la puerta del rudo que en alambres maniató tres caminos y el mar tendrá tres rostros y tres nombres, tres voces. Horror sobre la costa, se han quedado en la playa, dibujan cicatrices que son surcos y el viento que toca sus cabezas ya se envuelve en silencio. La espuma no los tapa y se acercan en gaviotas que suenan como parcas bajo el sol de un agosto. En unos cuantos años llamarán a la puerta del rudo que en alambre maniató tres caminos y el mar tendrá tres rostros y tres nombres, tres voces. Estás leyendo a los que no habíamos conversado pero me estoy pensando porque estamos hablando del ángel y de la plaza pero es parte de este poemario que abarca otras, hay uno de Beethoven por ejemplo. Sí, en sí me permitió esa, de alguna manera Enrique Strassura en la contratapa me sentí bien interpretado y leído por supuesto, nada menos que por Strassura y él habla de esa cosmogonía desde ahí poder decir muchas cosas incluso ir hasta 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 una poesía más sensual como en el caso de esta Límites Límites que dice los bordes de tu cuerpo circunfieren mi todo los bordes de tu cuerpo me desatan las manos los bordes de tu cuerpo se impulsaron y cortan mis bordes con tijera afilados impulsos los bordes de tu cuerpo ya no son solo tuyos y buscan en mis ojos un espejo que encuentra los bordes de tu cuerpo se humedecen y tocan los bordes de tu cuerpo tienen pliegues rincones y marcan las señales donde encuentro la forma los bordes de tu cuerpo delimitan el cauce en donde todo agosto es esta noche y tu espacio me permitió de alguna manera esa cosmogonía de la plaza tocar distintos temas aparece permanentemente el indigente el ángelus y la visión la palabra aparece también y la palabra hay un ¿te animás a leerla? ¿cómo no? en el 45 la palabra la palabra la palabra es un sentón de posibles caminos un repaso para este insomnio y el paso que serpentea lo aleatorio como un consuelo que se resigna a ser orilla por un tiempo la palabra es una piedra de corteza que duele que en el peso de su anatomía arrulla cuanto puede en su torpe y rústica forma inconclusa al desamparo de todo la palabra es un bosque de algún lugar del planeta que se obstina en cubrir de sombra un suelo ya cubierto de pinochas con el mar del otro lado donde no hay huellas del hombre la palabra es una guarida que espera en el inconsciente a que termine el camino a que se agote la espera en la cápsula de consonantes donde se atrapan vocales la palabra es un error que nunca puede subsanarse que vuela como golondrina a las entrañas de la forgue a deshacerle las tripas y dejarle el corazón es brutal porque este quizás es el más más claro homenaje a la forgue en el sentido homenaje a la poesía a la comunicación lograda claro y tomo algunas imágenes simbólicas prometido de la golondrina en fin sí porque justamente quizás crean esa posibilidad de la palabra en la poesía esas imágenes que están en la forgue de la forgue lo que lo que llega al libro es quizás una imagen yo lo he pensado esto una imagen testimonial hay mucha poesía de la forgue mirando por una ventana creo que en algún momento se me cuela él menciona en algún poema el Angelus a través de campanas también y una pregunta porque digo estamos hablando y capaz que no todo el mundo sabe que uno de los anteriores trabajos de Andrés Echeverría fue precisamente la traducción de los lamentos de los lamentos de la forgue al español una traducción que fue editada hace un año por un en el 2010 en el 2010 exactamente sí porque quizás esos trabajos también de traducción de alguna forma van bueno obviamente todo va forjando al poeta la voz poética todo va y son admiraciones que no tiene que es imposible que nada es un fenómeno aislado yo creo que uno en la lectura está claro está claro que la poesía precisamente probablemente la poesía como otras artes no se no se nutre solo de poesía porque también hay una una tendencia a decir bueno a hablar de cuando con un poeta de poetas y con un director de cine de director de cine o un escritor y no hablar de un escritor de cómics o hablar de películas en fin son todos los cruces son porque no hay una disociación entre el escritor y la persona digamos que está y la lectura yo creo que antes que nada tenemos que leer muchísimo y en el caso de la plaza de alante yo te pregunto algo que podría ser también próximo a la for a la for ese tono contenido de las palabras aquí hay en todos los poemas hay una emoción pero está siempre contenida siempre está como a un nivel que es muy difícil yo creo de no porque hacer un poemario donde casi todos los poemas para mí todos estén con una con una gran emoción o con una importante emoción pero siempre contenida en ningún momento desbordada sí posiblemente sea de por sí la for es una figura en vida su experiencia vital fue de mucha timidez de contención y eso le dio una impronta particular también sí es probable y creo que también de por sí me venía muy bien el ejercicio de esa contención porque ese acúfeno ese sonido que intenta buscar la poesía tiene que ver con algo más hacia adentro que hacia afuera es una como hablábamos hoy es una visión de lo de afuera pero interpretada de manera particular por cada uno quizás y reitero sin hacer ningún ejercicio religioso de práctica pero sea una experiencia religiosa también una forma espiritual o por lo menos una experiencia que va más allá digamos de lo racional exacto de lo racional y de lo utilitario es una una experiencia que trasciende esos límites exacto querer ir más allá de lo que permite la palabra nos podés leer un último poema si me permitís a ver elegiría de pronto el soneto uno de los sonetos y también podés leer el último el aliento de Angelo después porque es cortito y tiene que ver con un final uno de los sonetos se llama Plaza Plaza 1 esta plaza que espera algún destino de hamacas y de vuelos de estaciones en los perros que orinan sus rincones en el sucio abandono de su ritmo con que pasa la tarde y el endrino triste ángelus fábulas indones despojada en los árboles se rompe una rama que vuelca su vencido esqueleto ya gris sobre los pastos de este sitio ausente ya de pasos de este patio de todos los silencios una rata se cuela entre los cardos su estampida dibuja el solitario desamparo de todos los senderos y me decías el otro este aliento de Angelo de a poco se abre el borde que respira un fragmento de luz por el que asoma el final de la sombra lo invisible un cuerpo que se apoya en la caricia y hasta el último átomo parece danzar la libertad de su anarquía bajo el ángelus que besa en el desnudo camino donde suelta su grafía muy bien parece danzar la libertad de su anarquía de alguna forma este poemario con todo lo que dijimos de que viene el atardecer y que está tan desolado creo que termina con una nota alta me alegra mucho danzar la libertad de su anarquía hasta el último átomo digamos habla de un final digamos esa fue la intención y me alegra mucho que Pablo quizás haga tu lectura porque porque si digo a veces la poesía en esa extrospección en ese ejercicio interno tiene una carga dramática quise que el último poema tuviera porque si porque digamos si es cierto todo esto que hemos dicho debería llevarnos a algo mejor el hecho de interpretar el arte en general yo creo que tiene esa consigna y ese cometido y esa finalidad no hablo ahora del libro hablo del arte como una interpretación más allá de la rutina más allá de ese ruido que aturde nos debe dejar en un lugar mejor sin duda muy bien está hecha la presentación gracias por estar acá Andrés Echeverría está hecha la presentación de la Plaza de Lange en la Máquina de Pensar les recuerdo una vez más que este libro este poemario si ustedes lo quieren comprar o quieren simplemente ir a acompañar a ver la presentación a ver esa cantante soprano esto va a ocurrir la presentación de la Plaza de Langellus este jueves a las 19 horas 19.30 ahí frente a la Plaza Independencia no del lado de Presidencia de la República porque ahí no van a presentar nada sino del otro lado hay una fundación unión un espacio de cultura contemporáneo y ahí se va a presentar la Plaza de Langellus de Andrés Echeverría bueno muchísimas gracias Pablo la verdad que siempre contento Bárbaro gracias a vos y sobre todo felicitaciones por este pedazo de libro que te salió muy bien después de la pausa continuamos aquí en la Máquina de Pensar en el aire de Radio Uruguay la Máquina de Pensar muy bien ahora le damos la bienvenida al escritor Aldo Solé ¿cómo andás Aldo? bien lo más bien encantado de estar acá de nuevo Aldo Solé bueno nos conocimos ahí en el encuentro de escritores ahí en País Andú Aldo Solé es profesor de Historia está culminando posgrado en la investigación en Historia Contemporánea en el CLAE también tenés el socio egresor de equipo coordinador de talleres sí tengo una tecnicatura literaria tengo un taller literario que me está funcionando bastante bien en Atlantia ahora estás dando vos un taller literario sí, sí ya agresé y tengo un taller literario he tenido en varios lugares pero el que me ha dado más resultados en el de Atlantia donde hay escritores que han sido premiados y todo que están yendo con bastante asiduidad en verano que tengo una casa ahí bueno funciona todo el verano y en invierno lo mantengo una vez al mes yendo y también porque vos vivís en Florida yo vivo en Florida sí ahí trabajo y bueno pero es una cosa cerquita y este año que pienso ir al Perú por un par de meses entre otras cosas a organizar una muestra de cine uruguayo y también voy a abrir un taller literario en la Universidad de Santiago en Túnez de Mayolo en Guaraz es una zona de montañas muy bonita voy a abrir un taller literario también de dos meses narrativa breve uruguaya solo narrativa breve uruguaya solo narrativa breve una asociación de críticos de cine en Uruguay siempre estoy haciendo algún curso también bueno y también estamos ahora como de algún modo también los críticos de cine siempre tenemos la fantasía de participar en alguna película estamos ahí en Atlántida en un proyecto de realización de una película que no quiero adelantar mucho todavía pero que me estoy divirtiendo bastante también está bien también sí dicen que atrás de cada crítico hay por lo menos un guionista sí o un actor frustrado esta tierra firme que marea andanzas del Capitán Hunter es la novela que publicó Aldo Solé o Valdía en ediciones Abre Labios es una novela histórica sí es mi cuarto libro mi primera novela histórica es curioso porque incluso mucha gente pensaba cuando yo empecé a dar clases de historia pensaba que yo era profesor de literatura cuando saqué mi primer libro mi primer libro bueno la gente que ya tenía claro que yo era profesor de historia me decía bueno y de qué se trata la historia no no era un libro de cuentos mi segundo libro también fue un libro de cuentos y recién mi tercer libro fue un libro de historia un estudio local sobre las guerras civiles sobre cómo vivió Florida las guerras civiles un poco por motivo del centenario la guerra civil del 4 sí me senté en la guerra del 4 pero traté de ver un poco cómo Florida había sido un departamento muy sacudido por las guerras civiles en general y bueno me faltaba esto me faltaba este desafío pendiente que era transitar por esa delgada línea que separa la ficción de la realidad la narración histórica el discurso histórico científico de investigación propiamente dicho con este bueno el elemento de ficción además yo leo mucho novela histórica es un género que me atrapa mucho me interesa mucho bueno y en ese ambiente para mí aparece el Capitán Hunter que es un personaje real hay gente que todavía me pregunta si es cierto yo pensé que hay también el tema del Capitán Hunter que es un marinero alguien que hizo su carrera de la armada pero a la vez tiene ese espíritu de filibustero ese espíritu de colsario me pareció emparentado con alguien que posteriormente que es Walker el que invadió Nicaragua por unos no sé cuántos días y se convirtió en presidente claro sí hay una cosa de esas ese espíritu filibustero pero que en el fondo coincide con esa política norteamericana claro ahora para mí la novela histórica tiene que cumplir varios fines por un lado tiene que ser algo dinámico entre detenido seductor pero también tiene que ser algo distinto un libro de historia entonces acá el asunto es que la novela histórica tiene que cumplir un fin didáctico tiene que cumplir un fin didáctico es decir yo cuando te cuento esto te estoy queriendo explicar que acá existió un tipo que fue el Capitán Hunter que surge en el marco de llega no llega porque sí acá llega al Uruguay porque ya en el siglo XIX existía una base militar naval de Estados Unidos o sea en Brasil no se llamaba Estación Brasil o Estación Atlántico Sur porque lo que pasa es que el centro principal estaba ahí la sede digamos central el comando general estaba ahí en Río en Río de Janeiro pero digamos también operaban en Montevideo en Buenos Aires acá también se hacían maniobras se hacían operaciones hubo desembarcos en el Río La Plata también no era lo que nosotros hoy entendemos como una base militar como uno diría Guantánamo que es un puntito concreto incluso por momentos por recortes presupuestarios porque ellos también tenían momentos de crisis de recortes presupuestarios retiraron una base de África y les correspondió abarcar las costas atlánticas de África lo cual era una tarea absolutamente inabarcable porque se trataba la mayor parte del tiempo se trató de siete barcos pero lo importante es que estaban marcando una presencia para tener una presencia claro pero además si ellos estaban acá como militares es porque estaban sus intereses había familias comerciantes el imperio dominante en ese momento era el británico claro en el siglo XIX pero acá hay como una especie de complejo de enano que está pegando el estirón y que se quiere parecer a Inglaterra a Francia y que está haciendo todo lo posible por ponerse a esa altura y además el puerto de Montevideo que siempre fue un puerto estratégico y que desde el cual vos fijate por ejemplo para tener una idea hasta el momento hubo un momento donde Estados Unidos creo la flota de barcos más grande o sea una flota operativa digamos para hacer una operación para ir a un lugar concreto a una posible guerra y esa flota de barcos se armó en Montevideo y es una es una flota que se arma para para ir a una posible guerra con el Paraguay porque también hay que tener en cuenta que este Paraguay anterior a la guerra de la Triple Alianza era también una potencia emergente digamos ¿no? ¿te cuento algo? ahí aparentemente también hay esa anticipación de la posible Triple Alianza y de hecho termina con Estados Unidos presionando a Paraguay sí, claro y bueno y con esa guerra de la cual que no se llegó a dar pero que estuvo a punto de darse que también la gente desconoce en Paraguay se conoce bastante ¿no? porque obviamente si nosotros hubiéramos tenido una posible guerra con Estados Unidos lo tendríamos bien presente pero en general la gente estudiosa de aficionados a la historia latinoamericana desconocen que el Paraguay estuvo a punto de ir a una guerra con Estados Unidos y más se desconoce que esa flota poderosísima que nunca Estados Unidos había creado una flota tan grande hasta el momento se armó se organizó digamos en el puerto de Montevideo ahora vos fíjate las cosas curiosas que se dan los otros días en Atlántida un amigo que va seguido a Paraguay que le gusta la historia un aficionado a la historia me trajo un día vino a esta casa me pidió para si podía me llamó por teléfono me dijo puedo ir hasta tu casa tengo algo que mostrarte resulta que había leído mi libro y venía con un libro que recién había comprado en el Paraguay sobre un libro de 800 páginas sobre la historia del Paraguay de un historiador paraguayo donde mencionaba en nada menor que eran dos páginas dos páginas un pequeño episodio que yo menciono en la novela en la cual bueno comento en la novela a través de la información que yo conseguí porque vamos a entendernos acá hay un trabajo de investigación si, si, si opté por hacer no, está claro opté por escribirlo en términos de en un lenguaje no, no, y aparte está claro de alguien que le gusta el tema de la guerra el tema claro no soy un experto tuve que aprender no soy un experto no tengo familiares militares pero por ejemplo aprendí lo que era una balandra por ejemplo yo no lo sabía una balandra es un barco un velero que tiene un solo palo no, pero a lo que voy hay un momento en que el conflicto con Estados Unidos surge entre otras cosas porque un momento parece de tensión que se yo un barco que no que no lo dejan entrar al Paraguay una cañonera bombardea ataca una fortaleza sin embargo este amigo venía y me decía no, vos sabes que acá dice al revés que fueron los paraguayos los que bombardearon y causaron mucho daño a ese barco que fue el momento de máxima tensión que también hay que tener en cuenta esa posibilidad de que Paraguay podía incluso llegar a atacar primero y que capaz que bueno capaz que el error en el dato que tengo yo está equivocado o bueno o hay dos versiones diferentes o son dos versiones porque a veces ocurre que la historia nacional le digo hay una cuestión más patriotera y más de no, o que cada uno pudo haber dicho una versión primera y en general en esos incidentes bueno vos como historiador lo sabés después no se sabe por ejemplo quién hundió Lusitaña o quién hundió para la guerra de Cuba o en el Golfo de Tonkin como fue digo o Perjaro siempre en esos incidentes hay mucha mezquindad también hay mucha mezquindad y hay mucha agresividad encubierta entonces quien tiene primero la piedra en general las guerras no se dan por eso sino que se dan por otras cosas y se dan por otros ambientes digo o sea problemas fronterizos pueden ocurrir cada rato y no generan una guerra claro este nada Aldo Solé esta tierra firme que marea se trata de las andanzas de Capitán Hunter simplemente para ir redondeando un poco la idea de este libro es alguien que por algo digo lo seguimos es un filibustero digamos es alguien que sufre por lo menos digo sufre tres cortes marciales pero además el tipo es muy loco un personaje que realmente yo pensé que era aventuría pensé que era de ficción realmente yo pensé que era de ficción bueno es que yo también para que la gente es increíble porque yo me cubrí quise que la gente entendiera que fuera real y sin embargo cada vez que voy a la prensa el periodista lo primero que me pregunta el periodista el tipo existió y cuando me cruzo con algún lector o alguien que pero existió y sin embargo yo me cubro porque lo quiero dejar claro eso pongo un epígrafe del libro de donde yo descubrí al Capitán Hunter que es un libro justamente sobre la historia de la estación Atlántico Sur escrita por un tal Patrick Roth que es un historiador militar naval de Estados Unidos que escribió un libro este libro que después fue publicado en Montevideo con un prólogo de un militar de Uruguayo de un centro de estudios que tiene histórico y geográfico que tiene la Marina es un libro que no está en librerías que yo lo conseguí por un librero que a su vez tiene un hermano militar y que se yo y bueno y la gente que sabe que a mí me inquietan todas estas cosas me las arriman y yo lo puse lo puse como un epígrafe al encabezar que bueno lo que dice él que es que de todos los yo venía muy entretenido leyéndole el libro pero de repente a mitad del libro aparece el personaje en dos páginas empieza diciendo de todos los personajes exóticos que sirvieron en la estación Atlántico Sur sin duda el más extravagante fue el capitán Hunter y a partir de ahí bueno dos páginas mencionando siendo una síntesis que yo después alguna cosa encontré más por internet y algún otro dato más pero por ejemplo a él la primera vez que lo echan lo echan por retar la duela al presidente de Estados Unidos y yo hay un dato que no lo puse en la novela lo descubrí después pero el presidente Andrew Jackson fue el presidente que o sea ya solamente que vaya un simple vamos a intentarlo no era un almirante era un tipo que estaba intentando hacer carrera en un momento que bueno que muchos hacían carrera y no era fácil porque lucirse en esos tiempos de expansión pero eso ya de por sí ya es bastante loco pero Andrew Jackson fue casualmente el presidente de Estados Unidos que más retos abuelo tuvo 14 retos abuelo incluso en los últimos años de su vida pasó muy mal con dolores de cabeza vomitando sangre efectos de esos secuelas de esos duelos pero eso prácticamente está al principio de la novela eso es simplemente para pintarte para mostrar la pintura